Queridos amigos, el miércoles 22 de enero murió en España Federico Fuentes, general de brigada del ejército español y último combatiente, último defensor del Alcázar de Toledo. La batalla en Alcázar de Toledo es recordada en los anales de la historia de la guerra civil por su carácter épico, a punto tal que hasta fue cubierto por los distintos medios de comunicación de todas partes del mundo. ¿Qué había ocurrido en España? La República Española había degenerado en una tiranía absolutamente comunista donde los ataques a las iglesias, el asesinato de sacerdotes, monjas, clérigos, seglares y obispos había llegado a más de 10.000 personas. Por lo tanto, todo el sistema legal había colapsado. Por último, asesinan a Calvo Sotelo, que era el jefe de la oposición y ahí se produce lo que se conoce como el alzamiento del 18 de julio de 1936. En aquel momento, las fuerzas del general Franco se levantan y también la del general Yagüe y distintos militares españoles que deciden acabar con ese sistema donde ya la convivencia era imposible y tener una simple estampita, una imagen religiosa o un rosario que era motivo para ser fusilado. ¿Qué ocurre en Toledo? En Toledo existía el Alcázar, que era una guarnición militar que estaba a cargo del coronel Moscardó. El coronel decide, primero trata de salvar la ciudad de Toledo, no puede, entonces se repliega dentro del Alcázar con todas las fuerzas disponibles. ¿Cuánta gente había en Alcázar? 1.900 personas. Entre ellas había 1.100 combatientes, casi todos de la Guardia Civil, más algunos cadetes. 550 mujeres y el resto eran niños. Por lo tanto, era una situación bastante difícil. Es decir, muchos se refugiaron con sus familias, dado que era muy común que cuando los chequistas y los milicianos comunistas atacasen a guardias civiles y los matasen sin ningún motivo. En algunos lugares, que hubo también levantamiento, las fuerzas militares se rindieron, pero no fueron respetadas. Por lo tanto, a los ocupantes del Alcázar de Toledo no les quedó otra situación que resistir. El 21 de julio de 1936 comienza el cerco sobre Toledo. El 23 se produce una conversación entre el general Moscardó y Cabello, que era el líder de las milicias comunistas. Donde Cabello le dice que si no se rinde, iban a fusilar al hijo de Moscardó, que era Luis Moscardó. Y lo posponen en el teléfono, conversan los dos. El general Federico Fuentes fue testigo de esa conversación. Y el hijo le dice, bueno, papá, dicen que si no te entregas, me van a fusilar. Y entonces el padre le dice, si es así, hijo, reza fuerte, grita, viva España. Porque el general Moscardó sabía que él no podía entregar la guarnición. En realidad, en todas partes del mundo, si se produce una situación como esa, y el jefe de la guarnición quisiera rendirse, bueno, es inmediatamente suplantado por los mandos subsiguientes y perdería su autoridad y la guarnición militar no se entregaría. Por lo tanto, Moscardó sabía que no tenía ninguna opción. Esa conversación se produjo en una habitación del Alcázar, que hoy es un museo, y está guardado en el teléfono con el cual se produjo la conversación. Y esa conversación fue esculpida en mármol. Por supuesto que luego las autoridades socialistas de España dicen que esa conversación es falsa, porque, claro, obviamente los comunistas quedan ahí como asesinos e incluso en su momento cerraron esa habitación para que los turistas no pudiesen visitarla, cuando era justamente el lugar más atractivo. Ahora, entre los tantos voluntarios aparece un muchacho, Federico Fuentes. Tenía 17 años, le dice a los padres, mira, yo tengo que ir a pelear, considero que es mi deber. La madre lo acepta con muchísima angustia y se van. El padre al médico pone un cartel de sanidad en su departamento para atender todos los heridos, y de esa manera fue respetado. ¿Cuánto duró el combate? 70 días. ¿Cómo se va sucediendo? Bueno, van fuerzas de Madrid que rodean el Alcázar. Es más, el 18 de septiembre logran minar dos de las torres del Alcázar, pero se sigue resistiendo. Franco se había comunicado con ellos y les dijo, voy a ir a rescatarlos. Algunos dicen que militarmente para Franco hubiese sido mejor avanzar sobre Madrid, pero Franco había dado su palabra y sabía el valor simbólico que tenía. Todos los medios del mundo estaban alrededor del Alcázar, filmando, fotografiando y transmitiendo la situación. El embajador de Chile incluso quiso interceder para ver si los defensores del Alcázar se rendían, pero la prueba estaba que todo defensor de una guarnición militar que se rendía en algún lugar de España, de la España republicana, era fusilado. Es más, algunos familiares de afuera le hacían señas que no se rindiesen porque no había ninguna posibilidad de ser tratados como soldados, ya que no iban a ser capturados por el ejército republicano, sino por milicias. La cuestión es que incluso en el Alcázar, aún con las dificultades, imprimían un pequeño periódico que se llamó el Alcázar, justamente, donde el discurso era un discurso de victoria. En cambio, el discurso de los republicanos era un discurso de resistencia. Con un discurso de resistencia nunca se logra la victoria. Ese diario Alcázar se continuó durante la época de Franco y creo que duró hasta el principio de los años 80. Lo curioso es que, en el fondo, los defensores del Alcázar se ganaron la simpatía de todo el mundo viendo el coraje y el esfuerzo de esta gente para pelear. Finalmente, el 27 de septiembre, llegan las fuerzas del general Varela, que era enviado de Franco, y logran rescatar el Alcázar. Al poco tiempo también llega Franco y Moscardó le dice, sin novedad en el Alcázar, que es la frase que da todo jefe de una guarnición cuando se presenta a sus superiores. ¿Alguna novedad? Sin novedad. Sin novedad en el Alcázar se convierte luego en el título con una película que fue filmada en Cinecittà, Cinecittà, en Italia, con el asesoramiento de algunos de los militares que habían participado. La película, sin novedad en el Alcázar, es muy difícil de encontrar en internet. Suele ser bloqueada. Yo la encontré en Gloria TV. Y, por supuesto, creo que es un grato regalo para todos ustedes que debajo del video vean que está el enlace a esa película que realmente se las recomiendo. Está muy bien hecha, en blanco y negro. Se muestra la hidalguía de los combatientes, el coraje. Yo diría que incluso hasta las convicciones de sus enemigos, de las milicias rojas, porque ellos también pusieron coraje para atacar esa guarnición. Así que realmente podemos decir que en la película, sin novedad en el Alcázar y en el combate del Alcázar de Toledo, se ha visto el coraje de los españoles, sean republicanos o sean nacionalistas. Cuando hablo de nacionalistas, nos referimos a patriotas, no a lo que hoy es el nacionalismo en España, que significa separativo. Por lo tanto, les recomiendo a todos que vean esta película, al que no se ha suscrito a nuestro canal, que se suscriba, aquí debajo, los invitamos a divulgar este video y nuestro homenaje al general de brigada Federico Fuentes, que murió con 100 años de edad. Y aquí dice el diario ABC de España que sus restos van a ser depositados en la cripta del Alcázar de Toledo, de cuyo museo además fue director durante 20 años. La gesta del Alcázar de Toledo es una gesta que enorgullece al ejército de España, pero creo que también nos enorgullece a todos los pueblos hispánicos que hemos sabido aguantar muchas vicisitudes y que, bueno, esperamos que con el tiempo tengamos soluciones a tantas amargas dificultades como dice Miguel de Cervantes. El tiempo le da soluciones a las amargas dificultades. Queridos amigos, Sin novedad en el Alcázar es el regalo para ustedes, una excelente película para un fin de semana.